Se complicó el enlace telefónico con Edith Domínguez, pero yo le informo al gobernador Miguel Márquez Márquez, aseveró ayer en esta reunión coordinada y presidida por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que el problema de Guanajuato se encuentra en el número de homicidios culposos, es decir, los homicidios que ocurren de forma accidental. Y bueno, después se refirió, lo vamos a escuchar ahorita en el video de la reunión, de la conferencia de prensa mejor dicho, se refirió a que hay fiestas y la gente maneja en estado de debilidad, que hay que hacer algo, que hay que aplicar reglamentos y pidió empezar la fiesta más temprano. Contrasta mucho lo que dice el gobernador con la intención de la reunión, puesto que se trata de un trabajo a nivel federal, a nivel nacional, donde la idea es coordinar a los tres órdenes de gobierno para combatir un problema que se está presentando en 50 ciudades de México, de las cuales hay tres, que son guanajuatenses, León, Irapuato y Celaya, con un incremento en el número de homicidios violentos. Ahí nadie estaba hablando de homicidios culposos y estas cifras han venido presentándose al alza. El gobernador Márquez ha insistido mucho en que Guanajuato es un estado tranquilo, que no pasa nada y que lo que ocurre es que hay muchos atropellados y muchos accidentados. Tenemos ya a Edith, vamos de todas maneras a comentar el tema con Edith antes de escuchar al gobernador Márquez y al secretario de Gobernación. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comentarle que después de la reunión privada en su autoridad federal y estatal. Fue a puerta cerrada, ¿verdad, Edith? Fue a puerta cerrada. Después de esto convocaron a una rueda de prensa. Permíteme tantito, Edith. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? Te diste cuenta, ¿verdad? Sí, en la reunión estuvieron Miguel Ángel Oserio Chón, el secretario de Gobernación. Por parte de la Federación estuvo el secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, estuvo el secretario de Marín. El secretario de Marín también. Estuvo el de Cisen y por parte de los municipios estuvo el alcalde de Carlos Línguez de Irapuato, el de Celaya y Héctor López Antillana del municipio de León. Y por parte del Estado estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez. Una reunión de altísimo nivel, ¿no? Cuatro secretarios, por lo menos tres secretarios de Estado. Estuvo también el coordinador de seguridad, ¿no? Este cargo que tiene, el que era antes su procurador en contra de los secuestros, Renato Sales. Renato Sales también estuvo en el lugar, estuvieron ahí en la reunión a Puerto Cerrada. Iba a venir incluso el nuevo procurador, Raúl Cervantes, pero de última hora no pudo y luego se anunció que porque tuvo que realizar cambios en la dependencia. Bueno. Inclusive se había manejado en un principio que la reunión iba a ser en el municipio de León. Al final lo cambiaron para este municipio de Irapuato. La reunión duró más de dos horas. Estuvimos esperando ahí los medios, la parte de afuera, para que lean las autoridades. En esta primera reunión de evaluación de la estrategia de seguimiento de estos 50 municipios donde se concentran el 42% de homicidios golosos y de relación con la delincuencia organizada. De eso se trataba. Y bueno, ya hubo consecuencias, se editó y hubo cambio en la policía de León, seguramente derivada de esa reunión de evaluación. No sabemos qué ocurrió ahí, pero hoy ocurre una primera acción que se ha tardado mucho tiempo en tomar. Incluso hay críticas al respecto de que por qué no antes, por qué hasta ahora. Pero bueno, luego salen, dan la rueda de prensa y ahí brinca la nota del gobernador, ¿no? Así es. Primero el gobernador... ¿Cuál primero en hablar? Cuál primero en hablar. Él da la bienvenida y le cede el micrófono a Miguel Ángel Osorio Chón, quien habla sobre un incremento considerable de todo este año hasta el mes de septiembre en estos homicidios dolosos y con relación a la delincuencia organizada. Y por ello se estará reforzando la estrategia de seguridad en estos 50 municipios, donde se encuentra León, Celaya y Irapuato, con 50 municipios más violentos. Con cierta cortesía, Osorio no dio cifras concretas. No dijo, están así las cosas, ¿no? Sí, él solamente se concreta en decir que van bien, que la estrategia va bien, que inclusive se puede considerar como un éxito, pero se necesita reforzar, donde habla después del reforzamiento de carreteras estatales y federales ante el incremento de los robos de trastocamiones y algunos otros robos, no especifica tampoco si es a mano armada, no especifica más. O sea, la reunión de trabajo y las decisiones y yo creo que el debate o los acuerdos fueron en la reunión a puerta cerrada. Acá ya fueron bastante ligeros en la rueda de prensa. No venían a anunciar nada, venían a coordinarse y a chambear, ¿no? Sí, prácticamente fue eso. Y dice que en el mes de octubre hubo una baja, se esperan en que en este mes de noviembre también siga estando esta baja en estos délicos como homicidios y habla de que habrá más efectivos en estas carreteras estatales y federales y asegura que el despliegue de las fuerzas federales no llegaron para qué va, se solamente están ayudando y respaldando a los municipios y a los estados y pues nada más era por un corto periodo, no habla tampoco de cuánto, pero sí dice que una de las acciones debe de ser la revisión a los géneros negros y a los yonques, que es donde se pueden centrar las diferentes acciones de la delincuencia organizada y pues lo que piden es que el asunto de la seguridad sea duradera, por siempre y cuando también la ciudadanía deba de denunciar, porque pues no se pueden mantener siempre en la calle a todos los atos efectivos. Dijo que no iban a estar aquí todo el tiempo. A ver, y vamos entonces a escucharlo, ¿no? Lo que dijo el gobernador luego, quien insiste en su tesis, Edith, de que bueno, si hay muchos homicidios y muere mucha gente de forma violenta, pero muchos son accidentales, no se mueve de ahí y lo mete en una reunión, pues que no tiene mucho que ver, porque la reunión era para coordinarse y atacar los peligros de la delincuencia organizada. ¿Te parece que escuchamos al gobernador Márquez? Así es, señor. Y algo que nada más vimos ahí a detalle y dos temas que ahí sí me parece fundamental, se lo toco a los municipios. Uno es el tema de los horarios, el tema de los horarios. Los horarios, lo he dicho públicamente yo y hoy lo vuelvo a reafirmar, tienen que reducirse los horarios. La mayor incidencia, sí, se genera sobre todo entre las 12, 1 de la mañana, a las 5 de la mañana. Guanajuato tiene un problema de homicidios culposos, es decir, por accidentes. Estamos en los cinco primeros lugares y muchos de ellos, la gran mayoría, sí es por distracción, pero muchos también por el exceso de alcohol. Entonces, tiene que haber ahí también medidas, sí, reglamentarias, administrativas que nos ayuden a bajar esta incidencia. Es parte de lo que estuvimos comentando ahí y nos tiene que ayudar a hacer mejor a iniciar más temprano en la fiesta. Esto es parte de lo que también estuvimos hablando. Bueno, vaya sonrisa del secretario de Gobernación cuando escucha al gobernador decir que hay que iniciar más temprano la fiesta. Bueno, pues lo importante sería saber si ya en este rubro, si el gobernador insiste que es un problema grave de política pública, saber qué van a hacer los municipios. Si vamos a ver un clima donde se cierren los bares y los restaurantes temprano, la gente de todas maneras seguirá la fiesta en otras partes. Entonces, parece que no es la solución esto. Inclusive podrían incrementar la venta de lugares de bebidas clandestinas. Permiso, sí, clandestinas, porque el gobernador habla que de la una a las cinco cuando sucederían los homicidios. Lo que no debe acordarse el gobernador es que fueron los gobiernos panistas los que multiplicaron los expendios de bebidas alcohólicas en muchos municipios de Guanajuato con estos expendios que le otorgaron a la cervecería Sol, a la Cuauhtémoc, por muchas partes porque había donaciones a las campañas, todavía no me acuerdo. Edith, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación, ¿no? Que estuvo en la parte seria de la información. El robo de tractocamión, el robo en carretera, ese es uno de los delitos que pondremos mayor atención y hoy lo definimos. En el caso de los homicidios, desde el gobierno federal hemos reconocido que este año, y particularmente en los meses de junio, julio y agosto, y hasta septiembre, tuvimos un incremento considerable. Que de ninguna manera, por cierto, se acerca a, como algunos han querido referir, antes de la llegada de esta administración. Me refiero, ninguno de los meses de esta administración se acerca a cualquier otro mes de la administración pasada. Y esta estrategia es para que vaya hacia abajo nuevamente, para lograr que esta inclinación afortunada, positiva, a la baja, vuelva a ser una realidad en nuestro país. Bueno. Y algo que nada más... Hasta ahí, hasta ahí. Edith, gracias. ¿Algo que se nos quede? Sí, solamente comentarles que ustedes recordarán que el asunto de los homicidios, los cuartos que nos andan tirando de Michoacán hacia el estado de Guanajuato, varios alcaldes han comentado que vienen de otros lados y prácticamente Guanajuato se ha convertido en tiradero. A ese tema el secretario de Gobernación dijo que no debe de importar dónde se tome el delito, donde se encuentra, sino el homicidio como tal, para no estar echando culpa unos a otros. Y el referencia a lo del mando único regional, pues que después estarán anunciando acuerdos intermunicipales y regionales que permitan este mando único, que aunque no ha sido fácil poder realizar el mando único regional, que se ha estado hablando de Michoacán, Jalisco y el estado de Guanajuato. Muy sensata esa perspectiva del secretario de Gobernación, pues sí. En todo caso que se coordinen los estados para tener el problema. Edith, gracias. Sí, pero también él comenta que no nada más se trata del gobierno federal, sino también de responsabilidades de los gobernadores, que también deben ahí ponerse de acuerdo en este asunto entre ellos. Muy bien. Edith, muchas, muchas gracias por la información.